te voy a enseñar a hacer este bonito collar utilizando una agujeta reciclada para realizar este bonito bordado y utilizando trocitos de siri reciclados y 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 cortamos el excedente y vamos a aplicar un poco de pegamento en las puntas para ponerle el capuchón al cual ya le pusimos una argolla para poderlo unir a nuestro dirigente y y y así es como nos quedan ya aplicándoles el pegamento antes de recortar nuestro CD vamos a pintarlo ya sea con pintura acrílica como aquí o con pintura de uñas como en este caso para poderlo cortar y utilizarlo sin que se nos desprenda la laminita que le da este brillo del CD una vez que ya estén perfectamente secos ya procederemos a cortarlos y darle la forma que nosotros necesitemos necesitemos como verán una vez que ya está seco y lo cortamos no se desprende la capa que trae ni se daña la orilla y continuamos cortando ya que los tenemos recortados de la forma que queremos vamos a hacerle estos orificios con la supervisión de un adulto o su ayuda vamos a hacer estos orificios utilizando un clavo y unas pinzas para calentarlo para sujetar el clavo mientras lo calentamos y poder hacer estas perforaciones sin que se nos dañe nuestro pedacito de CD ya que tenemos los orificios que vamos a necesitar para armar nuestro collar procederemos a colocar en cada orificio la pieza que irá en ese lugar en este caso voy a poner dos cadenas y nuestro tejido con nuestra agujeta y así es como nos queda ya nuestro collar terminado vamos a ver vamos a ver vamos a ver